Querida audiencia del K-Pop tenemos que mencionar una vez más el caso de Mina pero de forma positiva Y es que el día de ayer nos preocupamos muchísimo porque ella fue llevada al hospital Pero ahora se está recuperando, incluso va a ir a la casa de su madre según recomendaciones del médico que la está tratando Y por supuesto al estar con su madre o sus familiares obviamente es positivo porque va a estar en buenas manos Va a estar en buenas manos, a ella la conocen bastante bien y van a saber cómo tratarla Y obviamente va a tener que continuar el tratamiento que está llevando de forma médica Todo esto gracias a la agencia de Mina que es la agencia de actores De todas formas también se tiene que recuperar sí o sí para que continúe sus actividades en solitario Para obviamente continuar con las promociones de productos de belleza Así que ella tiene la esperanza y por supuesto todos los fanáticos ven este lado positivo De que si se recupera va a tener muchas actividades y que obviamente le va a ayudar a tanto a su familia Y es que ella no se puede rendir, no es justo para su familia por supuesto Y ella tiene que mostrar la fortaleza que ha mostrado durante estos años Y es lo mejor y el mejor mensaje que nos dejaría es que Mina se recupere al 100% Por supuesto continuamos con más información FNC Entertainment pide disculpas a Mina y obviamente a todos los fanáticos que le ha chocado estas noticias Por supuesto se avergüenzan de todo lo ocurrido Tanto con Mina, con Shin Jimin, etc, etc Y obviamente pide disculpas por las preocupaciones que ha causado este tema tan lamentable Y las acciones también Una disculpa muy sincera también para Mina por parte de su ex agencia Y que ahorita mismo está pasando un momento muy difícil Y que se está recuperando y esperan lo más positivo para ella Ahora, también mencionan que van a hacer lo imposible No quieren ni siquiera mencionar la posición en que ellos se encuentran Solamente les importa la salud y que se recupere Mina Pero esto me parece muy doble moral, un poco hipócrita Por el simple hecho de que han esperado que esta señorita se sienta super mal Y que vaya al hospital para que recién actúen Así que no les creo mucho a estos chicos de FNC Entertainment Aún así continuamos hablando Recientemente Mina también preguntó a los empleados de nuestra agencia Sobre los planes futuros de Jimin para alguna promoción Pero ella respondió que no quiere volver a la industria del K-Pop Y que obviamente no le interesa ser una celebridad No deseamos que se revele o mencionara innecesariamente en este momento Esto creo que lo están ocultando No sé si es realmente verdad ¿Cómo puedo creer una agencia que también sabía lo que estaba ocurriendo? Ellos decían que no, pero sí sabían por una parte Y decían Ahora dicen que no, Shinbin dice que no quiere volver La crisis que ha tenido nuestra querida Mina No ha sido por nada Debe ser por algo relacionado a que sí pueda volver Así que no le crean mucho a la agencia Eso de que nos importa más Mina Tampoco no sé Así que no les veo una disculpa sincera De todas formas van a hacer lo posible Para que ella se recupere y que trabaje por supuesto Y resuelva todos sus problemas de aquí en adelante Van a hacer todo el apoyo para que su salud Bueno, para que recupere su salud En fin Yo entiendo por un lado lo que está pasando Mina Y ver que después de mucho tiempo lancen estas disculpas Rarísimos, de verdad Rarísimo O oportuno En fin Chicos, también tenemos que mencionar a Solfium de AOA Que está recibiendo abundantes críticas Pero, wow En la última publicación que tuvo Que fue más o menos el 1 de julio Te hablo ya hace un mes El 1 de julio Han ido Después de la controversia Que se dio el día de ayer Sobre Mina Que, wow Que subió una foto Pero recontra brutal De su muñeca Ok Ahora Han ido a comentarle Cosas horribles A Solhyun Porque es Amiga de De Jimin Bueno, este chisme está bravo El chisme está bravo Pero Sinceramente Lo que realmente Realmente importa Es Mina Ok Y así De esta manera Estar criticando A otras artistas Creo que no van a No van a ayudar Simplemente Mándenle mensajes de amor Usen su energía Para darle mensajes de amor Y que obviamente Se recupere Mina Es lo que más importa Solhyun La verdad Si no les cae bien Si no les agrada Esa chica No le escriban No la busquen Sea más inteligentes Bueno chicos Hasta aquí La primera información Y por supuesto Nosotros Vamos a empezar Con la promo Llévate el nuevo álbum De Blackpink BTS Twice Y TXT Suscríbete Y lleguemos juntos A los 300 mil Suscriptores En Youtube No olvides seguirme En Instagram Y suscríbete A Trending Kpop Participa ahora Y nosotros Continuamos Con el grupo Multinaciones De la JYP Entertainment Twice Con el gran Concierto Online Así es El primer Concierto De forma online Gracias a Bayon Live Twice World in a Day Excelente Mira Mi inglés Está fabuloso Hoy día Bueno En fin Un muchacho Que es Won Se llama Freddy Me mandó Una lista Completa De las canciones Que obviamente Presentaron Las chicas Stop in my head Así es Touchdown Y entre otros Como Fancy Titi Yes or Yes O sea Hay un montón Feel Special Son varios Ustedes pueden leer La lista Ok Pero lo más interesante También otro muchachito Me mencionó Y esto Ya lo sabíamos También nosotros Y es que John John Estuvo presente Pero en una silla Ok Estuvo cantando Animando Sus compañeras Por supuesto Estuvo también En el escenario No bailó Prácticamente Pero Lo más importante Las chicas Se divirtieron Hicieron juegos Ok Hablaron con Wons Es lo que me comentan Algunos Y que obviamente También Presentaron Una vestimenta Muy especial Diseñada Por Chayón Es lo que me cuentan Algunos Fanáticos Yo simplemente En este caso No investigados Le estoy haciendo caso A ellos Porque Bueno La verdad Miren Estoy grabando Prácticamente A las 6 de la mañana Estoy un poquito cansado Pero bueno Lo más importante Fue bastante bonito Ok De todas formas He buscado ahí Algunas imágenes O también Videos Y bueno Lo más importante También me mencionan Que usaron Algunas ediciones Y efectos En 3D Y duplicaron Sus diferentes Vestimentas Obviamente Creo que En cada concierto De cualquier artista Presentan Al menos 3 o 4 Vestuarios Ok 3 o 4 Vestuarios Cosa Que también Está muy bonito De todas formas Un espectáculo Único Por parte De las chicas De Twice Y hablemos Un dato También Todavía más relevante Mina De Twice Revela Detalles Importantes Y dice Que Se lanzará Una versión En inglés De More And More Por fin Veremos El lado O abrirá El campo De habla inglesa Para Twice Esto lo está haciendo La JYP Se está Jugando Y quiere ver Básicamente Cómo será Sus promociones En Habla inglesa Ok De todas formas Está muy bien Me parece bonito Que cada una De las chicas Este Mejorando En lo que es El baile Y el canto Tenemos también A Momo Y comenta lo siguiente Estoy muy contenta Porque puedo sentir La energía Y la pasión De Wons Llegando Hasta aquí Bueno Bueno Esos comentarios La verdad Que si anima Bastante Bueno Hasta aquí Entonces La información De lo que ha sido El concierto Con tal vez Algo nuevo Que se venga En la versión En inglés De More And More Y también Hay que mencionar Que Twice Hace un día Me parece Estuvo en un canal De YouTube El canal De FBE Entonces Este canal Hizo que Twice Juegue Así es Que jugaron Bueno Las chicas Tuvieron Que utilizar Sus habilidades De escucha Para adivinar Sus canciones Al revés What the fuck Así es Las canciones De Twice Al revés Es un poquito Difícil Sonaría un tanto Subliminal Pero bueno Lo más interesante Es que Las chicas Se divirtieron Y por supuesto Hay momentos divertidos No quiero contar Absolutamente nada Para que ustedes Lo vean Por supuesto Y está en el canal De FBE Twice Ok Pasamos entonces Con el grupo Más popular De la industria Por el momento Por supuesto BTS Las ARMY Están super Alocadas Porque BTS Llegaría A Island El 14 De Agosto Confirmadazo Confirmadazo Y que harán Los chicos De BTS Bueno Les darán Misiones Especiales A los Aprendices De Island Creo que Incluso Hay un video De avance De todo esto Y aparece La integrante De Momoland Y una integrante Me parece Que es de Aping Bueno De todas formas ARMY También está Ansiosa De que esto Ocurra Al 100% Chicos Hasta aquí Entonces La información De BTS Tenemos A los muchachitos De TXT Que les desean Lindo cumpleaños Para el CEO De la BTS Entertainment Bang Sihyun Obviamente Esto fue A través De un chat Especial No sé Si es Cacao Cacao Talk O Bueno La verdad Yo desconozco Algunas Algunas aplicaciones De Corea del Sur De todas formas Aquí puedes observar Un poquito De la conversación Y obviamente Se ve Totalmente Genial Bonito Que Obviamente Los aprendices Los novatos De oro O tal vez Incluso Los BTS Le deseen Este cumpleaños Porque hay una Se nota Que hay armonía En la empresa Y que obviamente Quieren continuar Trabajando ahí Y están muy Pero muy agradecidos Por que les apoyan En su talento Genial Esto Si que se aplaude Bravo De verdad Y felicidades Por el CEO También Que está Haciendo Las cosas Muy bien Ha contratado A GFRIEND Tiene a Tienen Muchos grupos Está genial Que siga creciendo Y esperemos Incluso Que lancen Ya Su nuevo Grupo De chicas Porque creo Que es lo más Esperado En lo que son Los fanáticos De BitHit Entertainment Bueno Pasamos A otra Información FNC Digo FNC FNC Lanza La cuenta De Twitter De Centau Estados Unidos O USA Y que obviamente Me da a entender No sé exactamente Que quiere Pero En lo personal Abriendo esta cuenta Será caso Que tendremos Un grupo K-pop Con integrantes 100% Estadounidenses Porque Si esto es así Porque ya La GWP Tiene muchos Pero muchísimos Muchas ideas Mejor dicho Y ha hecho Un grupo Japonés Ok Con integrantes Japonesas Y otros De otros países Creo Pero Mayormente Japonesas Y ahora Tenemos A la SMTOW De Estados Unidos Que quizás Me hace pensar A mi Porque esto Simplemente Es una teoría Que quiere Tener Un grupo Con chicas De Estados Unidos O norteamericanas Pueden ser O chicos Norteamericanos Cómo será No lo sabemos Tenemos que mencionar Aguasa Y su tercer Trofeo Por fin Con María En Inkigayo Derrotando A Ziko Y a otra Y a otra Jovencita Que creo Que es Li Y Así es Li Y bueno Tuvieron Una linda Presentación Los chicos De ATEEZ Somi Está Bajo Controversia Por haber cancelado El Fan Meet Online De VAP Un evento Especial Obviamente Para los Fanáticos Y que Bueno Se estaba Dando A través De una Productora De K-Pop En sede De Estados Unidos O Nueva York Bueno El Fan Meet Estaba programada Para comenzar A las 9 De la Mañana Y se inició Con VAP Saludos A sus Fanáticos A través De su Cuenta Oficial De Twitter Pero bueno De todas Formas Chicos Todas Estas Controversias Que se dan Día a Día Obviamente La verdad Por un lado No sé Si A renegar Porque Quiero que Mi día Sea Tranquilos Así En paz Voy a hacer Yoga Creo Pero de todas Formas Muchos de los Fanáticos Compartieron Sus luchas Al intentar Ingresar A la Plataforma De transmisión Mientras que Algunos Si pudieron Ingresar La mayoría Se enfrentó A la página Para mostrar Que Para que Se muestre Sus errores Ok Porque hubo Bastantes errores Según la información Que tenemos Aquí De todas Formas Querido Vídeos De K-Pop Hasta aquí La información De hoy No olvides Suscribirte Activar La campana Y Seguirme En Instagram Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Y nos vemos Querida audiencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!